Hola, mi nombre es Raúl Poggi y trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Quería invitarte a la muestra educativa que estamos organizando desde la Secretaría Académica para los días 8 y 9 de mayo en Funes y Peña. ¿Por qué es bueno que vengas? Porque vas a tener toda la oferta educativa que te proponemos de la educación pública. Vas a poder elegir y ver qué es lo que podés hacer cuando salís de la secundaria. Vamos a tener charlas de orientación vocacional, vamos a tener talleres con docentes universitarios recorridos por el complejo. Te vas a poder enterar de cuál es nuestra propuesta y cuál es la propuesta de otros institutos marplatenses. Aparte, también vamos a tener bandas de rock en vivo, intervenciones artísticas urbanas, vamos a tener grafiteros pintando en la Plaza Seca del Complejo toda esa cultura que vemos cotidianamente en las plazas. No te lo pierdas, acordate, 8 y 9 de mayo, Rodríguez Peña, 40.32, de 9.30 a 18.30. Vení, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Hola, somos Diego El Cangri y Keke. Los invitamos a la muestra educativa que se va a hacer en la Universidad Nacional del Mar del Plata, donde vamos a estar exponiendo Freestyle y Beatbox. Y acá le hacemos una muestra para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Estudiantes invitados a presenciar el evento Demostrando que la juventud no está perdida, la juventud está creciendo Que quede en la memoria de quienes se están oponiendo La historia la escribimos nosotros y es base de conocimiento Bandas y grafer, arte en esta muestra educativa Expresándonos nosotros para enseñarles a los de arriba La juventud unida tiene identidad y protesta La educación es pública y hoy escuchamos su propuesta La educación es pública y hoy escuchamos su propuesta Gracias.